bienvenidos a esta presentación de las soluciones para aulas virtuales mi nombre es marta gonzález especialista de soluciones enterprise de apto en colombia en este vídeo veremos las características de varios de los productos que componen los sistemas para educación en este momento tenemos un micrófono de techo con tecnologías de seguimiento de voz este es el componente del sistema vayan de debio que garantiza la calidad del audio la cancelación del eco cuando estamos haciendo cualquier tipo de videoconferencia van a notar que a pesar que yo me desplaza a lo largo del área del tablero mi tono de voz no va a cambiar de hecho si doy la espalda van a notar que la intensidad sigue siendo la misma ahora les voy a mostrar la interacción con el software de colaboración para el micrófono voy a mutear el micrófono y van a notar cómo cambia el lente de estaja nuevamente he activado el micrófono y pueden notar el estado del led en verde ahora voy a cambiar al micrófono de mi computador para que noten la diferencia en la calidad del audio en este momento van a ver cómo mi tono de voz se pierde a lo largo de la circulación que hago de hecho si oigas falta pues totalmente la calidad cambia respecto al sistema que teníamos anteriormente la cámara 4k es una cámara de apertura de 120 grados su resolución como lo dice su nombre es de 4k trae control remoto y puedo programar en ella varios presos este es un presa del plano general este es un plano de sólo el área del tablero y este es un tercer plano donde hago zoom al área de escritura gracias por habernos acompañado en este vídeo espero la información haya sido de su utilidad nos vemos en una próxima oportunidad